Me he dedicado en los últimos 10 años o 12 ya a la investigación de textos que son en realidad textos históricos porque son de puno y letra de cautivos de los indios, no son ficciones. Pero bueno, en la pintura uno va encontrando de todos modos recursos de la ficción interpolados en esas escrituras. En ese corpus que intenté rescatar de cautivos de los indios del territorio de la Pampa y de la Patagonia encontré 5 cautivos que dejaron testimonio propio en primera persona de lo que vivieron. Tres son argentinos, el que ahora ocupa mayormente un tiempo es Santiago Bendaño que fue argentino, nació en 1834 y murió en 1874, un joven. Justamente ajusticiado por una traición tanto de los indios como de los blancos en una revuelta por ser secretario de Catriel, de Cifriano Catriel que había sido traicionado por su hermano Juan José Catriel, caciques rangeles de esa época. Pero lo interesante es que él fue cautivo de muy pequeño, entre los 7 y 14 años y siempre estamos hablando de la comunidad ranquero. Entre 1842 y 1849 vivió entre los ranqueres, fue tomado cautivo porque vivía en una zona fronteriza que podríamos llamar también, siendo de Luis Pratt, una zona de contacto porque de hecho lo era, él estaba habituado a ver comunidades ranqueles moverse por esa zona y las conocía. Lo que pasa es que el impacto es ser coctado por esa civilización y trasladado a la fuerza. Como era muy joven, de 7 a 14 años, pudo adaptarse a la vida de su comunidad, de la comunidad que lo había tomado y de hecho generó vínculos de afecto con la familia adoptiva. Este manuscrito se encontró en el Museo de Luján, perteneció a Ceballos, Estanislao Ceballos, que creemos que realmente lo ocultó por más de 100 años porque lo encontraron sus descendientes y luego la gente del museo lo rescató. Entonces, Romas Lagarde, un investigador, digamos, un aficionado, lo rescató del olvido y se lo dio a un sacerdote, el padre de Milrado Hux, un sacerdote benedictino suizo que estuvo en la zona de Azul donde vivió su vida adulta a Vendaña. Y ese padre hizo un trabajo de rescate muy interesante de todo este manuscrito pero lo hizo desde el punto de vista de la difusión de este texto tan interesante que habla del otro lado de la frontera, del lado silenciado de la historia que nosotros también queremos recuperar. Entonces hizo una versión modernizada de ese manuscrito y ha interpolado opiniones, textos propios, le ha dado una orden que él creía interesante como para poder discutir la obra y esto salió en la editorial Elefante Blanco en 1999 en el primer tomo y en el 2000 el segundo tomo y realmente, bueno, pudimos acceder a unos manuscritos y vimos que había mucho material que no se había usado, que no estaba en este rescate, que se había modificado la escritura original del siglo XIX, que no se había dejado evidencia del trabajo de la escritura, de las correcciones. Hay, por ejemplo, manuscritos que son borradoras y después pasados al inicio. Hay cartas interpoladas. Por lo tanto, realmente creemos que es muy importante hacer una edición crítica, en este caso una edición crítico-genética, porque vamos a trabajar tanto con manuscritos, en este momento estoy justamente en ese trabajo, pero se confana con la edición, la única edición que hubo en vida en el daño. Esto, bueno, es la tesis de la doctora. Si vas al final final... Eso yo quería mostrar justamente las imágenes. La tesis se puede consultar en la biblioteca virtual. No podemos volver un segundo sobre eso, pero es muy interesante ver el manuscrito. Sí, sí, sí. Si puedes abordar, elegí algunas fotos como para ver la dificultad para poder descifrar estos textos. Una escritura, obviamente, él se lo contra los indios, o sea, que realmente que sea lector y que escriba es muy llamativo, pero bueno, él ya llegó sabiendo algo de esta escritura y además en la frontera tuvo contacto con Baigordia, con Manuel Baigordia, que le prestaba libros para que él pudiera leer y no perder su propia lengua. Bueno, es otra de las perlas de esta historia tan interesante, de los cruces históricos. Bueno, esta es una carta, ahí está la firma de Abendaño. Las cartas están interpoladas en el manuscrito y el roadbook no las editó nunca, así que son idéticas aún. Por eso mi intención es rescatar todo esto del olvido y darle un formato genético crítico. Bueno, justamente esta es otra carta. Y bueno, me gustaría mostrar también la dificultad del soporte del material con el que trabajo. Y bueno, finalmente este es el único texto que se publicó en vida. Estos son dos tomos de la revista de Buenos Aires, que son el tomo 14 y el tomo 15, que eran editados por Navarro Viola. Y bueno, mi tesis de autorado demuestra que fue censurado el texto de Abendaño, porque están, digamos, realmente extrapolados todos los fragmentos donde se manifiesta afecto por el mundial. Hay una censura evidente que voy mostrando fragmento por fragmento y además solamente se publicaron dos episodios de todo el maldito, que son la muerte del caisiste Painé, donde se hacen unas exequias y unas pompas funebres espeluznantes porque se hace una masacre de mujeres, porque bueno, era un cacique que había tenido muchísimos años al frente de esta tribu y el hijo, su sucesor, decide llevar a cabo esta masacre. Era una práctica en estas ocasiones indígena. Entonces elige justamente ese episodio y el otro episodio es el de la fuga del propio Abendaño cuando tiene 14 años y huye. Y se sacan todos los fragmentos en los que él llora porque se siente un traidor a su familia adoptiva que lo había creado durante esos 7 años con tanto afecto, pero bueno, extraña a su familia de origen. Entonces todos sus fragmentos fueron eliminados. Entonces queda como un texto realmente absolutamente mutilado donde se ve una imagen del indígena que en el resto del manuscrito no se aprecia. O sea, esa es dada esta publicación. Y Navarro Viola, por otra parte, era el gran editor de los textos de la literatura en tránsito que Claudia Torre ha investigado también todos estos textos de la frontera que también eran escritos por los militares, por los soldados. Así que bueno, este es mi aporte. Creo que es interesante rescatar de los vientos cautivos. Además lo hago en un corpus porque hay dos cautivos argentinos más que he encontrado. Uno es el famoso Perito Moreno que fue cautivo durante 19 días entre los manzaneros de Rubia Negro y lo uno sobrevivir gracias a que el cacique lo llevó a escapar porque su tribu estaba absolutamente ofuscada contra él porque no había cumplido lo que había prometido. Y el otro texto que es realmente ignorado por la crítica y por los estudiosos es el de Lorenzo Debus que salió en una revista Toda es Historia en dos tomos, en dos publicaciones, digamos. Y bueno, es el único ejemplar que hay nunca fue editado en formato libre así que tengo mucha caridad por delante con los otros cautivos argentinos. Mi tesis de doctorado que se llama Relatos de Cautivos en realidad se basa en los tres que sí pudieron publicar en vida. Justamente Relatos de Cautivos era la tesis de doctorado y elegí publicarla como Relatos de Cautiverio porque me parecía que respondía más al género que intento definir en la tesis y que rescata este texto de Avendaño y de Gnard, Bruce Gnard que es un francés y Benjamin Frankenborn un norteamericano de la zona de Boston porque ellos fueron los tres que sí publicaron en vida pero la notable diferencia es que Avendaño fue censurado y los otros dos fueron alentados a publicar esta historia desde el imaginario exótico de sus comunidades de origen. Nada más, gracias. Llegamos al tío. El edificio del corregidor, sí. Todos los que hemos indicado que mencioné en la presentación general se pueden adquirir. Sí, sí. Y el corregidor se encuentra en muchas librerías pero la sede está muy cerquita Rodríguez Peña, 4.52 atienden desde la mañana hasta las 5 de la tarde así que ahí en ese lugar de armoncillo se pueden conseguir. El diario del viaje a Oriente también bueno, el de Natalia todavía no salió pero se va a publicar por Teseo en la editorial Teseo y el de Laura se le puede consultar la tesis en la biblioteca virtual Cervantes y a un daño a ver por dónde sale y a un daño. Bueno, en nombre de todo el panel como su directora y colega y trabajadora de tantos años con mis queridas compañeras y amigas muchas gracias por la atención que las han prestado y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.